¿Por dónde vas? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por aquí. Menos mal que lo estoy documentando, joder, pues si esto no se lo cree nadie. ¡Eco! ¡Eco! Ánimo valiente, ya llegas. ¿A dónde llego? Aquí. Ah, ahí. Es que yo quería subir a esta... poner una pica aquí, ¿vale? Bueno, objetivo cumplido. Hombre, si ha durado 70 años... Hombre, no te quedes ahí. Vamos para esa parte del lago... y desde aquí... a lo mejor tenemos... una vista sobre el picnic... suponiendo que no nos hayamos perdido en el bosque. Bueno, bravo, eh. La buena mano